Vamos Colombia Óyeme Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías Dime por qué la platica tú la repartiste, está mal repartida Óyeme Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? ¿Por qué uno les diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada? ¿Por qué uno les diste tanto, en cambio a otro no nos diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada? Mira a tanta gente pobre que vende su sangre pa' poder vivir No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir Como sé que es imposible que al santo cielo te llegue una carta Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata ¡Adiós! Oye Diosito Santo, yo que en mis noches te paso rezando Para que me des licencia de criar mis hijos y darles un rancho Mira como son las cosas como en ti confío Yo te sigo rezando Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando Mi plegaria vallenata Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto Gracias.